Bienvenidos al informativo semanal de IDGTV. El pasado 17 de mayo se celebró el Día de Internet con gran protagonismo de las redes sociales. Nuestra compañera Encarna González nos revela todos los detalles de esta celebración. Más de 400 eventos han servido para celebrar el Día de Internet en todo el mundo con debates, eventos virtuales y fiestas para destacar los beneficios que aporta cada vez más a Internet a los ciudadanos. La celebración ha estado marcada por el protagonismo de las redes sociales en las que los internautas han compartido cómo Internet influye cada vez más en sus vidas cotidianas. Esto ha quedado reflejado en el uso de estas redes para convocar las manifestaciones y actos de protesta de índole política que vemos estos días en ciudades de toda España y que ya se conoce como el fenómeno de la Spanish Revolution. A lo largo de todo el día se pudieron seguir en directo diferentes actos como el debate en el Senado sobre Internet y los derechos humanos o la entrega de los Premios de Internet 2011, destacando el premio especial a la trayectoria personal para Eduardo Ponset por su contribución a la divulgación de la ciencia y la tecnología. La otra cara de la moneda de esta celebración la ha mostrado la Asociación de Internautas que ha lanzado un comunicado lamentando que en España el acceso a Internet sea lento y uno de los más caros de Europa. Además, la seguridad en Internet también ha estado muy presente en los distintos actos celebrados, llamando a los usuarios a extremar precauciones en la red, como explica el consultor de seguridad Chema Alonso ante el crecimiento del robo de identidades en Internet. A mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera una exigencia para que las empresas que están cogiendo datos en España pasaran determinados controles de seguridad, que pasaran determinadas auditorías. Hoy en día cualquier persona puede poner una aplicación, reclamar datos, decir que cumple la LOPD sin pasar ninguna auditoría de seguridad y tener una vulnerabilidad enorme que le permita a un atacante sacar todos los datos. Los diferentes actos celebrados han dejado constancia al importante papel que juega Internet en nuestras vidas. La red ya cuenta con más de 1.300 millones de usuarios en todo el mundo. Una cifra en crecimiento. Apple abrirá nuevas tiendas en España. La capital podría tener una gran Apple Store en el mítico edificio de Tío Pepe de la Puerta del Sol. El dueño del inmueble y Apple habrían llegado a un acuerdo para dedicar todo el edificio a un futuro establecimiento de Apple. Además, la compañía de Steve Jobs planea abrir tiendas en Parque Sur, Madrid y en Marbella. Y Apple ha entrado en el libro Guinness con el iPhone 4 por ser el sistema de juegos portátil de más rápida venta, con un millón y medio de unidades desde finales de junio de 2010, y por la App Store, al alcanzar las 260.000 aplicaciones. Y hablando de la App Store, Microsoft, Nokia, Sony Ericsson y HTC han presentado ante los responsables de marcas y patentes de la Unión Europea solicitudes para que el término App Store deje de ser exclusivo de Apple y pueda utilizarse libremente dentro de la Unión. Nokia, a quien Apple ha quitado protagonismo a abandonar a la marca o vide sus servicios móviles, que ahora se llamarán servicios Nokia. Así, Ovi Maps pasará a ser Nokia Maps. La transición se iniciará en julio y agosto y continuará hasta 2012. Y con intención de recuperar posiciones ante Apple, Microsoft podría estar negociando la compra de la división de telefonía móvil de Nokia para finales de año. Así lo asegura un analista ruso que ya anticipó el acuerdo entre estas empresas en torno a Windows Phone 7. La cifra que se maneja en el mercado para esta adquisición es de 22.455 millones de euros. Ninguna de las dos ha comentado los rumores. Damos paso ahora a otras noticias en titulares. El gobierno aprueba el proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que incluye nuevas directivas europeas para dar mayor seguridad jurídica a los operadores, mejorar la protección de los derechos de los usuarios y reforzar las competencias de la CMT. RIM retira 1.000 playbooks por un fallo en el sistema operativo que, según la compañía, podría dar lugar a una carga incorrecta de software en la configuración inicial. PCCity traspasa 8 tiendas a Grupo Sonae, propietario de la cadena de establecimientos de electrónica de consumo Whorten. Con este traspaso de tiendas de Madrid, Barcelona, Pamplona, Palma de Mallorca y Tenerife, se salvarán 350 puestos de trabajo. Amazon podría estar pensando en lanzar sus propios tablets, uno de entrada de gama, denominado Coyote, y otro con procesador de cuatro núcleos que podría llamarse Hollywood. De momento, Amazon no ha confirmado su lanzamiento. Ya está en la calle el primer observatorio Computer World IDC, un documento único para los responsables de tecnologías de la información de las empresas españolas, que les ofrece información económica y las previsiones TIC con el fin de ayudarles en su toma de decisiones. Este observatorio, de periodicidad trimestral, recoge valoraciones de los principales proveedores de tecnologías de la información y la comunicación. Tenéis más información en la dirección que aparece en pantalla. Ponemos ahora punto y final a nuestro informativo de hoy. Podéis seguir al tanto de la actualidad tecnológica en www.idg.es. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, muchas gracias por vernos.